Otra de las herramientas muy útiles que encuentro aquí en Blender, y que ojalá tuvieran todos los programas en 3D, es la herramienta Buscar. Porque todos los programas de 3D sabemos que son grandes, se hacen muy grandes, tienen un montón de opciones, de comandos, y no siempre sabemos dónde están. Por ejemplo, si yo ahora quiero añadir una nueva primitiva, yo simplemente buscaría dentro del Buscar, y para buscar yo lo único que tendría que hacer es presionar la tecla Espaciadora. La tecla Espacio, y aquí debemos escribir lo que queremos, por ejemplo, queremos insertar un plano, Plane, y tenemos aquí la opción ADD Plane, y aquí lo hemos insertado. ¿Qué quiero insertar? Por ejemplo, el Monkey, el monos de que tenemos, ADD Monkey, aquí lo tenemos, el Monkey. Bien, esto nos viene muy bien para aprender nuevas funciones, por ejemplo, si yo quiero ahora animar este mono, transformarlo, vamos a buscar algo relacionado con Keyframes. Yo voy escribiendo aquí Keyframe, y aquí nos encontramos con que tenemos, incluso también, los atajos de teclado al lado. Tenemos aquí, por ejemplo, Delete Keyframe, Insert Keyframe Menu, que nos mostraría el menú de transformación, o el de insertar un Keyframe directamente. Vamos a utilizar el primero, y aquí nos aparece el menú de Keyframes. ¿De qué lo quiero hacer? Bueno, pues de Location, que será para la posición. Y insertamos una clave. Vamos a mover ahora el Timeline, y vamos a moverlo, y añadimos una. Como ya sabemos cuál es, gracias al menú de búsqueda, le damos a la tecla Y, nos aparece el menú de Location, y ya acabamos de crear otro Keyframe. Ya hemos hecho esta animación. Es decir, que esta herramienta tan tan sencilla, y que podría tener todos los programas, nos va a salvar la vida. Y, más que salvarlo la vida, perdonad, lo que nos va a hacer es aprender muchísimas cosas sobre Blender. Por lo que comento, aquí nos aparecen todos los atajos de teclado, así que yo quiero eliminar uno. Y si no sé cómo se borra un objeto, pues tenemos aquí el Delete Object, y lo borramos. Así que, cualquier duda que tengáis, siempre podéis pulsar la tecla espaciadora, y tenemos aquí un menú de búsqueda impresionante, con todo lo que nos ofrece Blender. Si tenéis alguna duda, pues lo podéis dejar en los comentarios, o ponernos en contacto con el profesor. Y, nos vemos en la siguiente lección, en la que ya vamos a empezar a entrar en herramientas más de modo de lado. Vamos a empezar a tocar ya cómo editar los objetos, y empezar a hacer un poquito más de cositas. Pero, no me quería dejar esta herramienta, que por muy sencilla que sea, la veo muy, muy útil. Nos vemos en la siguiente lección. ¡Hasta ahora!